Ya llegó a Latinoamérica, directamente desde Estados Unidos, LabGood, el sistema de productos y servicios más poderoso del mundo, con un plan de recompensas donde te permite ganar $2,047, sin referir, con solo invertir $50. Suena poco creíble, ¿verdad? Te explico cómo funciona. LabGood tiene un sistema de matriz de 2x15, y lo único que tienes que hacer es posicionarte y activarte lo más rápido posible, para que así el sistema te coloque en lo más alto, y los que se registren, y se activen después de ti. Vayan debajo de ti y así llenen la matriz en tu fila de pagos. ¿Pero cómo se llena si yo no he invitado a nadie? Por eso es importante que te sumes con nosotros, con quien te está, compartiendo este video, nuestro equipo es extremadamente infalible. En encontrar nuevos socios para nuestro negocio, claro que, si tú te pones las pilas, y nos ayudas, tus ganancias, ya no serían $2,047, sino, $4,095 o $8,191. O aún mejor, $16,383, mes tras mes. LabGood no solo cuenta con esta forma de ganar dinero, sino con otros cuatro formas más, ya cuando te sumas al equipo te vamos a revelar. Es importante mencionarte que para todos los que hacemos Red, LabGood, nos pagan, semanalmente. Y para los que no hacen Red, los pagos son mensuales. ¿Y qué hay de la sostenibilidad de LabGood? Esta empresa funciona legalmente en los Estados Unidos y está certificado y aprobado por diferentes entes que regulan y aprueban los productos y servicios. También cuenta con oficinas, almacenes, distribuye productos de salud y nutrición a diferentes países del mundo. Pide más información a la persona quien te ha compartido este video. Nos vemos adentro y en la cima del éxito.